¡Buenos! Para el video de hoy lo que vamos a jugar va a ser a Twitch, Twitch pero en su versión AD en la jungla. ¿Por qué? Porque Twitch ya está nerfeado, la versión AP está un poco in the miel del, sinceramente está muy jodida la versión de AP. Entonces vamos a pasar con Rulos y Maestrias, vamos a jugar con Cadencia Letal, vamos a buscar la máxima velocidad de ataque posible, vamos a jugar con Brutalidad, vamos a jugar con lo que sería Golpe de Gracia, vamos a jugar con Celeridad para más velocidad de ataque, y vamos a jugar con Impacto súbito. La Will va a ser full agresivo, cero defensivos, por ende necesitas un buen posicionamiento. En los hechizos yo recomiendo más el Flash justamente para evitar ser guanchoteado o algo, porque vuelvo y repito, no tenés ningún tipo de defensivo. Ahora, la Will, obviamente vamos a ir con las botas de velocidad de ataque, vamos a ir con lo que sería el Rey Arruinado, vamos a ir con lo que sería el Huracán de Arruinado justamente para meter las marcas de venenos a varios objetivos a la vez, vamos a ir con un Corta Curación, aparte de que nos va a dar el último suspiro para penetración de armaduras, y vamos a ir con Filo del Infinito para, junto con el Recordatorio Mortal, tener 50% de crítico, no solo eso. Recordemos que cuando usamos la tercera habilidad, la explotamos a la máxima cantidad de cargas, siempre hace crítico. Por ende, al hacerlo con Filo del Infinito, estamos potenciando ese daño crítico. El último ítem es el que podés cambiar, yo la verdad prefiero el Diente de Nashor, pero lo podés jugar también perfectamente con, 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 al Filo de la Cordura. Cualquiera de los dos puede servir, o sea, literalmente da la misma velocidad movimiento, nada más que uno te da más aceleración de habilidad, que te sirve para las habilidades, y el otro te da resistencia mágica, y bueno, está. ¿Está? Esta es la build, espero que les guste, espero que la usen, espero que les sirva, y una cosa, si te gankean, o sea, si te matan mucho, y vas muy por detrás del jugo enemigo, F, no podés remontarla, es muy difícil dar la vuelta con este personaje. Bueno, pero muy buenas gente, ¿qué tal bien? Nos alcanzó el siguiente build, seguimos rankeando, seguimos a intentar hacer el Grandmaster en solo Q, la verdad que me está costando, me está tocando acá, pelotudito, la verdad que loco, que me, o sea, es heavy. Vamos a jugar con Twitch, pero vamos a jugar con Twitch de AD, gente, de AD, ¿por qué? Porque Twitch literalmente está súper nerfeado, o sea, no es el rey de la jungla que en su momento fue. Está bastante de papel, le nerfearon la vida, le nerfearon el daño, le nerfearon daño por escalado, o sea, le nerfearon todo lo que le podían nerfear, se lo nerfearon. Entonces, ¿qué pasa? Jodieron bastante a la versión de AP, pero la versión de AD, curiosamente, no está tan jodida. Jodida. Obviamente le cuesta, porque vas a jugar a full velocidad de ataque al principio, pero podés jugarla igual. Bien, vamos a hacer esto, voy a hacer red gankeo, como siempre, con Twitch, siempre, siempre buscamos el gankeo rápido. Y nada, así que cositas. Sé que hay algunos, hay algunos, no, mucha gente no, hay algunos que son de Cuba, que ven mis videos, que me mandan saludos de Cuba. Yo les mando un saludo, boludo, porque la situación en Cuba está medio difícil, así que, fuerza, tiramos la INVI, voy, tanqueo. Vamos, se tiró para adelante, hijo de puta, tengo el flash, vamos, 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 está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Hijo de la madre, justo me, oh, hostia, ay, que me muero, justo me pegó la embestida en invisible, boludo, si no lo mataba más fácil. Bien, vamos a vaquear, porque no tengo vida. Eh, mando un saludo para Santiago de Cuba, que están sin comida, sin luz, o sea, está jodido, así que, mirá, mirá el Colby, mirá el Colby, eh. Si fuera, si fuera Chocas o fuera Ibai, haría otras cosas, pero es que, wey, soy más pobre que ustedes, wey. Bien, vamos a hacer Blue, vamos a ver si puedo gankear a la Toplane, a la Toplane, o sea, bueno, lo que sería la Botlane acá. Mierda, me vio, mierda, mierda, gente, 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 no, me lo va a robar, ¿verdad? Qué hijo de su... ¡Ay, Dios! Ok, me jodí un poco, la Botlane estaba peleando, el medio está acoso. Ok. Acá está el, hostia, mirá, mirá, está el Shin, está el Shin, está el Shin, 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 Shin. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, gracias. Guarda con este, bien. ¿Vende bien? Bueno, por lo menos me llevé una kill, te me llevaste mi buffo, yo me llevo la kill, pa. Rápido, rápido, que está peleando en el medio, vamos, rápido, 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 me cago en la madre, rápido, rápido. No tiene daño, o sea, para limpiar es horrible, para limpiar jungle al principio es horrible, o sea. Voy. Nah, ya es muy tarde, ya pasó la acción, así. Ojo, puedo ganar medio, ¿no? Nah, ¿lo matan? ¡Oh, no te lo puedo creer! O sea, literalmente está jodido, este personaje está jodido, al principio está jodido. Pero, una vez que sos level 5, tenés la ultimate. Y una vez que tenés Ray arruinado, podés hacer cositas. Podría gankear al Orr, ¿verdad? Orr, te podría gankear, pero... Estoy bastante atrás en gente, en level. Estoy atrás, estoy atrás, o sea, soy level 4 todavía. Mira, tiró la ulti en Fizz, me cago en la madre, voy a tener que ir, loco. Aguantá, Orr, por favor, está peleando. Está, no, 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 van, 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 van. Voy, 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 voy. Por levantes, muy buenos, vamos, daño, daño. Está muertísimo, no tiene escapatoria. Listo, buena, Orr. Yende bien. ¿Se le lleva la kill a él? Bueno, me jodí un poco que se la lleve, pero bueno, no pasa nada. A ver si puedo hacer esto. No, mierda, lo perdí Viene igual, viene igual, viene igual Pero bueno No sé, cositas Hay una cantidad de gente Yo no entiendo, me dice Colmi, Panteón tenés que hacerlo Con la segunda mejorada Aprovechar la pasiva Chicos, la pasiva de Panteón Es mejorar las habilidades ¿Vos te pensás que yo me voy a poner a tirar combos perfectos? Yo lo que quería hacer era meter gankeos Estunear y ya está, boludo Pero ahí es una cantidad, dicen No, boludo, tirate con el stun mejorado Metés tres básicos y después cargas de vuelta Vamos, lo agarro, lo agarro, lo agarro Dale, 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 dale Muere, 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 muere Gracias, que es para tu padre, espectacular Pullamos, dale Pullo en torre Se queda, es pelotudo, es pelotudo Si se queda es pelotudo, me puedo ir para atrás sin tiro la invi Mira, mira, mira Mira, 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 mira Vengo, tiro la invi, ojo Oh, la está vaqueando en serio En serio, en serio Muerta, gracias Bien, kill para tu padre, espectacular Bien, bien Bien, bien 4-0, voy bien Voy bien O sea, me robaron jungla, pero voy bien No pasa nada Hay que probarnos a sacar el rey arruinado Me mata Porque yo subo Subo, literalmente Un gameplay con panteón Juego agresivo Gankeo para todos lados Subo, bajo Muestro la nueva runa Y lo primero que me dicen Bro Tirá la segunda mejorada, bro Aprovechá no sé cuánto Ay, Dios Me da gracia Sinceramente, o sea Me da gracia porque después Yo los veo jugar Y no ven mapa No rotan Pero me dicen Bro Hacé el combo mejorado, bro Llego Ojo Mierda, está el de Karina acá Mierda Voy a tener que flayar, verdad No, me cago en la madre Sí, voy a tener que flayar Ojo La ulti Guarda Hostia No me pegó la ulti Valor Tengo que ir Tengo que ir Hay que ir Hay que ir Hay que ir Hay que ir Bien Estoy llegando No hay acción, verdad Esto es nuestro Espectacular Es nuestro Bien de bien Vamos a tirarle el Esmai Por favor No le peguen No le peguen, amigo No le peguen, amigo A ver Obviamente mal yo Porque no Lo hubiera emiteado Y me lo quedaba yo Pero pensé que se iba a dar vuelta Y se activaba el ojo Y me lo iban a robar Mierda Nos revelaron Tiramos la ulti acá Pegamos, pegamos, pegamos Pegamos, pegamos A ver La Shanna podía Perfectamente Dejar de pegar Joder, loco El heraldo El heraldo de Shanna Ese oro me venía Espectacular Ese oro me venía Como anillo al dedo No, no importa Aparte Últimamente Estoy fallando Esmais Pero a lo loco En plan No sé qué me está pasando Estoy perdiendo Mis poderes de jungla Ya no soy The chosen one Ya no soy el elegido Bien, tenemos rey arruinado Siguiente ítem Vamos a ir por Arco de Runan Para poder meter Las marcas de veneno A más de una persona Guarda, pelea arriba No pasa nada Voy a ayudar Allá bajo el or A ver si podemos Matar a Fizz Si podemos ayudarlo Con las placas de torre Tiran su render Vamos a decir que no Aparte La Miss Fortune Se llama El Uruguayo Flamer Algo así Uruguayo Flamer Algo así O sea No me representa Yo soy uruguayo Y no soy flamer Nadie se la cree Nadie se la cree Nadie se la cree Tivea al Lord Voy, voy, voy Tira la ulti Dale, dale Dale, dale Mierda Guarda Vamos, está muerto Bien Otra vez kill para Lord Me cago en tu cuadre Bien Me voy a farmear un poquito Gente 4-1 Lord Va bien Yo 4-0-2 Voy bien La botlane va mal Sinceramente No entiendo a la gente Que juega Miss Fortune Loco ¿Cómo les cuesta hacer Rencor de Serilda De primer item, amigo? ¿Cómo les cuesta, boludo? Es el mejor item Que le podés hacer A un Miss Fortune ¿Por qué? Porque hace que todas Tus habilidades tengan Más slow, boludo O sea Tu ultimate mete Un slow en área Que es bastante difícil De escapar Pero la gente Buildea Buildea como el traste De verdad O sea Le arman colector Le arman crítico Le arman cualquier cosa Menos el rencor de Serilda Espectacular Esto lo están empujando Ahí no puedo gankear Acá está guardeado Guarda Vamos a entrar esto Se fue para atrás la Lux Nada Vamos a farmear Voy a farmear esto Rápido Rápido Y vamos viendo cositas La verdad Vamos viendo cositas ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos meter Algún ganqueíto? Mirá Le carencio Va a tirar Guarda Oriana Guarda Oriana Déjame hacer esto Por favor Voy y los ayudo Dale, dale Rápido ¿Cómo me cuesta Limpiar la jungla? Eso que voy bien Tiramos la Invy A ver si llegamos a agarrar a alguien Vamos 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 Gasta el flash Me cago en su madre No llego a seleccionar la Lux Me cago Lo malo es que Nuestra Frontlane Ojo Llegamos acá al costadito Vamos 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 No llego Nuestra Frontlane Mierda 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 Rápido Rápido Ay Ojo Mierda Bien, bien No se tiró el Fizz Focus seca Focus seca Muerteleca 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 Bien, bien, bien Tiramos la Invy Mátenlo por favor Bien Bien Bien, amigo Bien, bien, bien Me voy Me voy porque no aguanto Sabes con quien me parece Que puede estar buena La runa azul esa Ekarin, boludo Te pones la runa azul Que te da velocidad Movimiento en el río Con Eka Y es muy buena, amigo Hay que hacer la prueba Oh, mataron a mi Fortun Me cago en la hueá Mataron al Uruguayo Flamer Mataron al Uruguayo Flamer Que curiosamente No está flameando Así que debe tener Chatban Maldito peta Otra vez tiran el Surrender, amigo Qué besado que sos, vieja Morí Tirás Surrender Te parecía colmillo, boludo Ya voy, bro Ya sé que me estás pingando, bro Ya voy para arriba, amigo Necesito farmear Si no Si no, no me fedeo Cabezón Tengo cuatro asistencias Que deberían ser kills Debería ir 8-0 Todas mis kills Todas las kills Tienen que ser para mí Mira, 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 mira Vamos Eka Focus Eka Focus Eka Focus Eka Focus Eka Gente, gente, gente Vamos, vamos Daño, daño, daño Ojo, esquivamos ahí Ojo Muerto el pis Bien Kill para tu padre Bien Mate a alguien que no quería Pero bueno, me sirve Kill, es kill Vamos, chicos Esto es mío Guarda, se van a tirar No, no espero que se tiren No, no se tiren Listo Esto es mío Gracias Bien, tengo runa Eh 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 Puedo ayudarte a empujar A ver si agarramos a alguien Mira, mira, mira Podemos Dame la, dame la pasiva, bro Dame la pasiva, bro Dame tu pasiva Tu habilidad, bro Dame tu habilidad, bro Tu habilidad, bro Gracias Gracias Al fin, amigo Media hora esperando Robándole, bro Para que me dé la La pasiva Ojo Vamos, tiro esto Tiro esto Tiro esto Daño, daño Full 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 daño Mierda, loco Tiraron todo el medio A ver si llego A ver si llego A ver si llego Entro por atrás Seleccionamos al gym Vamos A ver Tiro que muere Ojo Mierda Tengo la ulti de fish Me cago en la pu Nah Nah A ver Está bien Está bien Está bien Pero me mató el fish Está bien Bien igual Bien igual Tengo casi empatado En oro con el Eka Así que vamos bien Bien, bien No sé La verdad No sé qué decir La verdad ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? Mis niños ¿Qué cuentan? Leo un par de comentarios Del video de Panteón Bueno, es que Es muy durísimo, boludo Porque una cantidad De comentarios me dijeron Colvia Se viene el combo Entonces Como que Me sacaron las ganas De leer los comentarios De ustedes Literal Literal, amigo Vamos Que yo sepa El hipo No es algo Que se cure Con la edad Ni nada No sé Aparte No es No es algo Como que El diafragma Que te entra A ir Algo así No es No sé Estoy yendo Gente Por favor No mueran Loco Vamos Hay uno que me dice Well Hail Me dice Juegas bien Pero cuando hablas Eres irritante Ok Voy a hacer un gameplay Sin comentarios Gente No voy a hablar Voy a subir un gameplay Sin hablar Porque Así no No irrito al compañero Bien Después hay uno Que dice Lo que puede llegar A ser Garen Con la runa nueva Es azul No es nueva La runa Claro Yo te digo En líneas Puede servir O sea Personajes como Garen Que se cubren Como mundo Que se cura No tienen la necesidad De vackear Es como si fueras Un or Básicamente Vamos bien Tenemos ya el corta curación Me lo hice entero Porque la verdad Da lo mismo O sea Sacar la parte De la corta curación E ir directamente Por el filo Prefiero sacar El corta curación entero Que a fin de cuentas Me va a dar Más estadísticas Más cosas Me da el último suspiro Me da todo Ojo Ahí está la Lux Llego 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 Vamos 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 Ojo que está el Eka Guarda Guarda Ayuda Porfa Vamos El Eka aguanta bastante Loco Ojo Mira a Fizz Mira a Fizz Mira a Fizz Llego para KS 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 Killsteel En realidad No es killsteel Es kill asegurada Ojo Acá está el Mira, mira, mira No te la puedo creer Vamos, vamos Lo mato, lo mato No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Se fue a uno de vida Y otra vez tiran el surrender Loquito Ya me está empezando A romper las pelotas El pelotudo que tira el surrender A ver Tenemos dos torres menos Prácticamente La partida pinta mal Sinceramente Vamos Llego, 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 llego Dale, dale, dale Dale, dale, dale Seguilo Hasta el flash Seguilo, seguilo Buenador, buenador Buenador Seguilo 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 que voy Seguilo que voy Seguilo que voy No tiro la ulti Hijo de puta, loco Durísimo Muere, muere, muere Muere, muere No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Ay, Dios, chabón Lo mató el veneno, boludo Se difería El cine se viva Del rango, boludo Bueno, chicos Vamos, chicos Vamos a hacer el dragón Por favor Atentos al smile Porque si no Se viene Se viene Se va a tirar el leca, ¿verdad? Se va a tirar Se tiró Vamos Ojo Bien Lo arroba a tu padre Espectacular Estos tipos Vamos, vamos, vamos Muere, muere, muere Muere Joder Que estuvo que se puso Nada, se escapa Nada, la tela puedo creer No tengo ulti Se escapa, se escapa Se escapa Nada, se escapa Nada, se escapa No tengo ulti, boludo Y ahí La ulti Es mi fortune Si mi fortune Tuviera rencor De ser hilda, amigo Tendríamos slow En las habilidades Bien, vamos a sacar El filler infinito Y último item Estoy pensando Si hacerme El El filler de la cordura O si hacerme El diente de Nashor A ver Los dos sirven Básicamente es para Añadir más Más daño A los básicos Y aparte La velocidad de ataque Estoy yendo Ojo Llego para el KS 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 Eso Kill para tu padre Bien 917 Voy bien La verdad Voy bien Voy bien Voy bien Me tengo que terminar Bien Tenemos el filler Infinito Gente Ahora si Ahora si Que empiecen Los vergazos Es el ultimo item A ver Daño mágico Es solo el Fizz Y el Fizz La verdad Que no me está saltando Podríamos hacerlo Sinceramente Podríamos hacerlo A fin de cuentas Te cura Te sirve para curarte un poco Pero Es que el diente de Nashor Wey Nah Vamos a hacer diente de Nashor Vamos a hacer diente de Nashor Porque prefiero el diente de Nashor Prefiero ese 20% de reducción de habilidad Boludo Para tener un poco menos Las habilidades del CD Voy 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 Hola Pa 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 Guardame La ulti Tengo flash Para posicionarme Espectacular Famotisimo Gracias Bien de bien Espectacular Ojo la ulti Luz al aire Bien Bueno gente Listo Esto ahora Ahora si es ganar Tienen uno menos Hay que hacer una buena teamfight Puede ser Nashor Y ganar Busquemos Una buena teamfight Por favor Jinx abajo Pullando Tengo agar Si pudiera agarrarle al Lux Si pudiese agarrarle al Lux Sería buenísimo Mira 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 Viene Se tira leca Leca que gasta la ulti Espectacular Bien 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 Daño 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 Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Bien de bien Kill para tu padre Se sigue Doy la vuelta Ojo Mira 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 Uy Me cago en la madre Llego Llego Acá está el Jin Mira Acá está el Jin Acá está el Jin Hola Jin Hola Jin Hola Jin Bien Espectacular Otro muerto para casa Acá está Flash Tira todo Acá está Flash Dale papito Viene bien Tres muertos Esto debería de ser Nashor Pero no creo que nadie venga Me voy a ir a la base Voy a defender del fish Que está apoyando Joder No podemos ganar O sea Estamos haciendo peleas Igual Nos está costando Terminar la partida Está el salto Está muerto Lo seleccionamos Me tira la ulti No me debería matar Sinceramente Bien Bien Cuatro muertos Chicos Dragón de ejecutar Loco Dragón de ejecutar Ojo Voy a ir para el dragón Pero Ya me dio este pelotú Tengo Nashor en nada Voy a Backeamos Backeamos Tengo full will Listo Ahora sí Tengo full will Listo Listo Necesitamos un buen posicionamiento Nada más Buen posicionamiento Y Pra 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 todos lados Guarda Otra vez Uy Ah Wtf No me reveló Que onda Vamos Mirala 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 Solita 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 Pamba 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 Espectacular si me va a tirar Aleca, se tira, se tira, se tira ¡Aguanto, aguanto, aguanto, aguanto ¡Aguanto, aguanto, aguanto, ¡Aguanto! ¡Dios, rápido! ¡Ay amigo! ¡Ay amigo! Bankéamos Vamos a hacer esto rápido ¡Ya está! La ganamos acá, la ganamos acá Backéo, tiro, compro TP, compro TP y tiró TP y puyamos medio, la ganamos acá Sin Nashori, sin nada, la ganamos acá Full medio, full medio, full medio, full medio, full medio ¡Vamos gente, full medio, full medio, gente, rápido! Ojo, mira el Shin ahí ¡Hola Shin! ¡Hola Shin! ¡Hola Shin! Hola Jean, hola Jean, gracias Jean Espectacular, vamos, focusemos al peace Focus peace, bien de bien, listo 5 muertos, 7 GG, well played Jugando Twitch, versión AD Obviamente el personaje Está nerfeado y necesita aguantar Necesita escalar, necesita Items, pero Funciona, sigue funcionando, es mejor que La versión de AP, es mejor que la versión de AP La versión de AP le cuesta más todavía Pero aparte encima la versión De AP, no es tan AP porque llevas muchos Ítems de velocidad de ataque también Pero está, este es el video de hoy Espero que les guste, espero que lo prueben La verdad que salí de puta madre, el MVP Obviamente para mí, obviamente para mí 1-8 el Uruguayo Flammer que era la de Carri, 16-1-8 Para nosotros, 19k De daño, de oro, está bien 37k de daño, la verdad que Está bastante bien Después está, el oro jugó bien, acá están las runas y maestras Que usamos gente La will, todo, copy en logo Yo me voy, me despido Y de vuelta, saludos para Cuba Y fuerza loco Me voy, chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video